Vamos a dar parte al inicio del desfile patrio nacional que nos convoca a ser mexicanos. Porque todos y todas participamos en ser mexicanos. Bueno, empezamos con el pie izquierdo para terminar con el pie derecho. Porque todos estudiamos derecho para trabajar chueco, no. El desfile tiene que salir excelente, señores. Nadie tiene que faltar porque se ponen borrachos después del desfile. Bueno, atención. Firmen ya. Marcando el paso. Agarren el paso. Agarren el paso. Agárrenlo así, miren. Ya ven cómo se agarra el paso. ¿Están entendiendo o no? Paso derecho. Ya. Todos en formación. Ya. Paso en los lados. Ya. Mira al frente. Pecho saliente. Panza hendida. Alto. Ya. Marcando el paso. Marcando el paso. Bueno, dichas las instrucciones, vamos a pasar a retirarnos. Todos a descantar, todos salen francos. Primero pasen al comedor. Con permiso. Con permiso. Adiós y gracias. Concluido esto. Debemos de pensar. Todos que somos patria. Todos somos patria. Todos somos todos. Todos unidos. Adelante, jóvenes. Están en su casa, en su patria y en su estado. ¿En qué estado están? No quiero que estén en estado de averiedad. Por favor. Pasamos a retirarnos porque ustedes ya emprendieron todo. ¿Por qué nos retiramos? Porque el deber me llama. Por eso me dicen el bebé. Bueno, jóvenes, ilustres, caballeros. Por el amor de Dios, sigan participando. A ver, pues ponle y ponle la música.